¿Qué te pasa, pajarito? ¿Qué has fijado de volar? Ya no se está en el gap Y ya no viene como antes Y ya la cosa no va Paja, pajarito Paja, pajarito Paja, pajarón Hoy tu hilo es muy bajito Y no se escucha tu canción Paja, pajarito Paja, pajarón Tu hilo es muy bajito Quizá no sostenga un avión ¡Opa! ¡Fuarteteando! ¡Arriba, chicos! ¡Vamos! ¡Sigue los reyes! ¡Vamos, pajarito! ¡Arriba, arriba! ¡Fuartito! ¿Qué te pasa, pajarito? ¿Qué has dejado de volar? Tu hilo ya no suena Y hace muchas primaveras Y no puedes licitar ¿Qué te pasa, pajarito? ¿Qué has dejado de volar? Ya no se está en el gap Y ya no viene como antes Y ya la cosa no va Paja, pajarito Paja, pajarón Paja, pajarón Tu hilo es muy bajito Y no se escucha tu canción Y no se escucha tu canción Paja, paja, pajarito Paja, paja, pajarón Hoy tu vuelo es muy bajito Y ya no son ningún avión ¡Hoppa! ¡Bailando! ¡Arriba, chumetín! ¡Cuarta y tres, chumetín! ¡Combarde que se viene! ¡Ahí no! ¡Vamo', maestro Rompala, rompala ¡Campa! ¡Aprende, aprende! ¡Eso! Contra la reja, ¡vamos! ¡Sí, sí! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! Baja, baja, pajarito Baja, baja, pajarón Tu sí vida es muy bajito Y no se escucha tu canción Baja, baja, pajarito Baja, baja, pajarón Hoy tu vuelo es muy bajito Y ya no sos ningún avión ¡Epa! ¡Ya no sos ningún avión! ¡Ay, ay, ay! ¡Le cuesta, le cuesta tomar vuelo! ¡Vamos! ¡Se acabó! Hacemos la pausa, chicos Pausa refrescante La noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!